Bueno, estamos llegando hacia el Kenningstone Palace Está por acá cerca Viendo un poco al barrio Y la gente que vive acá debe ser Hola, es mi mismo Es el nuevo barrio de Hitchington Angels Mira las orejas, ¿no? Y como acá, bueno, ahí abajo tienen la entrada No sé por qué tienen todas Todas bajan Y abajo tienen una puertita Mirá Una puertita en la entrada Ahí Está bajo, está baja No tiene la mitad Sí, de verdad, ¿no? Es como que... Está baja No, no, no Ya está, la mitad de arriba Con tu yen Rara Y la pregunta es Si son todas casas O departamento Dice Julia Que Cuando tiene el timbre El portero Así Es un departamento Pero no sé Cómo será, digamos Y como que abajo hay una casa, digamos es como la carroza una Ferrari de... que año, no? capaz que no era una Ferrari pero si hay Ferrari no sé si tengo capaz que si hay Ferrari delante pero esto lo que dan es una conexión mirá la puerta esa mirá esto es difícil la arquitectura que tenían, no? que preciosa ahí pasa una Ferrari post la casita ahí atrás que preciosa la casa de la dello vista tienen como unos puentecitos para entrar acá hay otro es el flat 2 segundo departamento y de ahí bajás y acá están los departamentos y de ahí entramos al Kessington Palace o sea el Hyde Park ese es el Hyde Park como? no, Kessington Garden a ver para que te muestro o sea, ahí está el Kessington Palace este es el Kessington Garden y ahí está el Hyde Park ese es Hyde Park que es el Kessington Palace yo realmente quiero ir al Barco pero la delloa no quiere ir al Barco yo quiero ir al Barco yo quiero ir al Barco yo quiero ir al Barco la delloa nooo nooo allá abajo tiene como hacer más de puente Yo hice creo que todo árboles enormes Acá me encontré con una chulona, con una hinchera Ayer me contaban que hay una hinchera muscular Aparte, a la noche, se veía a una mujer sin cabeza llorando Como en la historia era llorando Me dice este chango que la vio Me contaba ahorita y dice yo la vi, yo lo vi Gracias a poder, creo que son ya aquí Quedan todos acá en una camiseta de béisbol Ya vimos varios Tiene un parquecito Un lago Muchas gracias Un parquecito 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 que ahí vivió la Reina Victoria o esta fila de árboles son nuevos fíjate cómo le ponen abono abajo del árbol para que cuando llueva crezca más el árbol más rápido a ver, todas estas son como casas son una manzana entera palacios ese niño es millonal no, pero este es una embajada no, lo sé la diferencia de estar de un lado de la reja o del otro es increíble esta casita con esta gracias El jardín es Y bueno, como se ve este helado También es más lindo que el acá Mirá esa callecita que va para un lado, para el otro ¿Qué? ¿Esta fue ya más alemana? Más alemana, sí Hay que averiguar, porque está el estilo victoriano y el estilo georgiano Nananananana 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 Este es otro estilo Que tiene Como ladrillos vista. Lista y punta A Juli le gustan los balconcitos redondos Y las ventanas como window Porque podría tener ahí asientos mira las rosas estos son todos departamentos, obviamente debe ser de gente millonaria y ponen la llavecita bueno, ponen la llavecita en ras esta? esta, esta en todos lados dice por acá salimos y nos cruzamos el barrio para allá? si, no, para allá realmente salimos a otro parque dice que tiene 40% de parque londres en superficie un montón, dice que es la segunda ciudad como parque, no sé qué será cierto? mirad la luz, está abajo del barandal esta puerta de abajo esta puerta de abajo este elemento también jabón hiper extra que más gustó plan una rondita ahí de unos 5 milímetros de unos 5 milímetros donde pasa el agua dice agua esta buena, porque pones el celu ahí abajo con la linterna para arriba y te iluminan el cielo y te iluminan el cielo con alteración esta buena también la abril si salen a cajoncitos se fragan cajoncitos y se cierra todo como les mando una buena onda esto es de ligeriano como es que siempre le hago mucho las telas y hace esos patterns colores o formas así con impacto bueno bueno, aquí es los colores río delante con las geométicas que van jugando el juego con los buitres armando en tela, en distintas superficies voy a aplicar la arquitectura de los colores y hicieron estos paneles de chapa elegido por la durabilidad que tiene para cubrir toda una pared en la calle mirá la red en blue la Bauhaus acá en vivo obviamente latones y otros que labura suele ser bien parece que el termo originario marca termo una pared llena de productos la dice industrial la silla esta el banquito que es muy conocido la tabla que se dobla la lámpara el walkman la arcocha de lesi la bicicleta flying pinion la bicicleta flying pinion las indoneses la mejor cafetera de todas como más bueno hay de todo más la apple la biblia si no se vuelve a la biblia si si mi teléfono ese curva de los 70 la hawaiiana como es la puesta hawaiiana como es? hawaiian? no me acuerdo la bolsa de agua caliente la silla que tenemos un hazel de todo el mundo nuestro bostito que se limpia las manijas la silla bueno esto da un poco calculadora de brown otro clásico el ipod otro clásico ah mirada la de lesi la juguera de lesi bueno hoy de todo nos preguntamos si funcionara el dock toilet acá hay docks no se si lo vas a llevar hacia la pinta este siguiente lo salgamos bueno salimos al diseño y ahora nos vamos a hacer algo único que ni ni Julia ni yo ya hemos hecho que es que? que es que? vamos a patinar en hielo vamos a patinar en hielo vamos a hacer pingo probablemente seguramente no sobrevivamos así que puede ser nuestro último record de la tarde Francesca mira lo que hay ahí y una ardillita la ves? ese fue el palo te asustamos te asustamos la cola si no? gracias a como movía la cola bueno sigamos camino a nuestro lado recording en este un skate alta selma se lo mueve acá al costadito mira mira las canteritas madera si un tablito de madera sin amada no? ostia un pedazo de madera triangular es más o menos recta al ping vamos a armar en unos canteritos acá a la vuelta de Newshire llevo muchos caminitos ya se ve que tiene un caminito acá hay otro mucha bond mira que lindo te gusta esa cantidad que va en el suelo cubriendo todo si una lavadera esta digamos esta 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 que hay hiedra no se no me pasa nada 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 ¿y no? exacto ¿y acá, para aquel lado será? yo creo que está cortado creo que están dando un pil por ahí significa que no entres sino que no entres para hacer ese piloto se debe ser privado a ver que no entres vamos a tener que ir por acá vamos a tener que ir por acá Miren cómo viene el agua, hay Jun, se va para allá, y después sube, se va para allá, así tiene como varias saliditas. Este que caminaba se llama Holland Park, la que hicimos fue desde ahí, del museo de diseño, que es ese de ahí, caminaba hasta el fondo, pero guardiándolo allá, o sea que adentro hay cosas para conocer lindas, lindo no? Tranquila acá Surly, entras por ahí el costa de Surly, mirate para guardar las bicis, levanta, guarda las bicis, mira como que compran un terreno grande, y hacen un complejo de casas, así, 30 casas, un huevo y medio cada uno, y los autos, ven a algunas marcas, todas alemanas, pero la inglesa, la otra inglesa es guau, zarpados, estos vimos en un aspecto, son zarpados de los autos, o sea ve todas las casas blancas, toda la manzana, todo pintado blanco, todo. Allá hay barcitos, bueno, acá las casas cambian, en otro estilo, otro tipo de barrio, esto también ha bajado, este barrio un poco más ancho en la calle, tiene como mucho verde en la entrada, mucho tieneiktor, byás, lo ama manzana, no, 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 no!!!